Lo que tratamos con esta nueva tecnología y gracias a su composición es efectivamente proteger a los animales contra la gama de micotoxinas que hoy en día existen en los granos y en los diferentes ingredientes. Las micotoxinas que menciona Adriana Hernández, especialistas de Provimi, se han posicionado como una de las mayores amenazas para el sector porcícola. Su presencia en el alimento balanceado tiene la capacidad de mermar el potencial productivo, desarrollo y salud en los cerdos destinados a producción. Por ello, los productores necesitan echar mano de tecnología, desarrollos y propuestas absorbentes que faciliten hacerle frente a estas amenazas. Y además de ello, también nuestros productos pueden envolver a la micotoxina que hace que se inactiven y que sean más fácilmente absorbidas por nuestros productos. La tecnología de No-Toxine de Provimi se basa en una composición mineral y un aditivo natural. Esto en combinación ofrece propiedades específicas a esta herramienta nutricional. En este caso, No-Toxine viene a complementar esta gama de productos ya que es un agente antimicotoxinas de amplio espectro y lo que buscamos es darles un producto específico de acuerdo a ese riesgo. Sin embargo, el trabajo de Provimi también se adiciona con el acompañamiento técnico, una filosofía reforzada con el compromiso, trabajo y la consultoría de confianza. Mira, esta filosofía es que nosotros estamos muy cerca de nuestros clientes. No es nada más yo voy y te entrego un producto, sino yo voy, te acompaño, te hago un diagnóstico, te enseño cómo hacer esos muestreos y además de ello contamos con plataformas con las cuales nosotros nos apoyamos para brindar información a nuestros productores. Esto para detallar que la oferta nutricional de Provimi, de la mano de No-Tox, ofrece apoyo a una porcicultura, la mexicana, la cual tiene un valor de producción superior a los 1.500 millones de dólares. Pues entonces sí, decirle, bueno, productor, tu grano está altamente contaminado, tu alimento está altamente contaminado y eso hace que tú tengas que ir a un producto de amplio espectro, que es en este caso el No-Tox-Oin. Para finalizar, con una garantía de producto y herramienta tecnológica que ofrece mejorar la eficiencia reproductiva y de la mano garantizar una protección en el tracto gastrointestinal. Entonces, realmente es ir de la mano con ellos para resolver las problemáticas que tienen. En este caso, pues es la problemática de las micotoxinas, que todos sabemos que existen. Finalmente, la especialista Adriana Hernández lanzó una invitación a estar en contacto, echar mano de las redes sociales y buscar asesoría personalizada para permitirles que ustedes, amigos de porcicultura.com, vean en Provimi a su consultor de confianza. Pero además de ello, de tener el contacto directo con nosotros, porque así les podemos brindar una asesoría más especializada. Gracias por ver el video.